Tenemos un comentario en el día de ayer, que no lo hicimos, porque la congestión del programa pues no nos dio tiempo a nosotros hacer ese comentario, y es la denuncia que hacía en el día de antes de ayer, el pasado lunes, el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, que es Silvio Tulio Castaño, que es el presidente de la Finjo, donde él decía que el director de la Policía Nacional estaba recibiendo presiones de personas influyentes para enganchar personas en la policía sin las más mínimas condiciones para hacerlo. Yo entiendo que eso es una denuncia grave a la cual se le debe prestar la debida atención, porque en un momento como este, donde el gobierno y todos los sectores y múltiples sectores están empeñados en que realmente se pudiera materializar esta reforma policial, yo creo que ese tipo de denuncias, ese tipo de acciones, pues no se deben permitir en el caso de que no hay razón para dudar tampoco, en el caso de que se pueda comprobar la certeza de que ciertamente el director de la policía, presiones estas que yo asumo, bajo ninguna circunstancia la va a aceptar el director de la policía, que también es un abanderado de que se produzca la tan anhelada reforma policial en la República Dominicana. Yo entiendo que procede a investigar, como todo, es una denuncia, deben de ser investigadas y llegar hasta lo más profundo, a la raíz realmente de donde surge esa denuncia. Pero recordemos, Víctor, que también cuando el general asumió el cargo, él dijo que una de las debilidades fuertes que tenía la policía era que aplicaban 20 mil personas y tenían que coger 15 mil sin la debida preparación y entraban ahí, porque realmente no tenían las competencias ni se hacían los estudios. Se supone que si él es una persona nueva en el cargo y él sabe cómo es que debe de hacerse, él sí va a hacer las investigaciones y los estudios. Entonces, él criticaba que se cogían al azar. Entonces, ahora no puede ser al azar. Debe de existir un protocolo de una investigación profunda realmente para que a la policía vaya a lo mejor. Que no pase lo que muchas veces sucede en educación, que en otros países, por ejemplo, tienen que ser las personas más meritorias que se preparan como docentes porque van a enseñar. Entonces, aquí el que no da para otra carrera, pues tú de educación y muchos padres le dicen a sus hijos, pues estudia educación, que esos están pagando bien y los profesores ganan bien, pero vaya que responsabilidad asumen. Entonces, la policía, que no todo el mundo puede tener un arma en sus manos. El ejemplo es correcto, el que tú acabas de poner. La policía, imagínate tú, con lo que es la seguridad ciudadana, que es algo muy importante, no debe de estar en manos tampoco de todo el mundo. De manera que esa denuncia... Tiene que ser persona equilibrada y evaluada psiquiátricamente, a profundidad, para ver si es tan apta para realmente ese puesto. De manera que esa denuncia que hace Tulio Castaño, presidente ejecutivo, ¿verdad?, de la Finjo, yo creo que debe ser investigado. Porque reitero, independientemente de las presiones por sectores influyentes que pueda hacer ante el jefe, el director de la policía, no creo que siendo el director de la policía, estoy convencido que siendo el director, uno de los abanderados de la reforma policial, pues vaya a ceder ante presiones, no importa, de los sectores que venga. Así que, ojo con eso, porque tal cual señala Nelly, es igual, por ejemplo, haciendo el símil con la parte de educación. El que antes, el que no tenía tal vez la inclinación por ningún otro tipo de carrera, pues se inclinaba por educación porque ya tenía, ganaba bien, qué sé yo, además era más fácil. Asimismo, es posible que hagan el caso de la policía, que como el que no tiene actitud para otro tipo de cosas, déjame engancharme a la policía, y sobre todo si tiene un tipo de influencia, pues así lo hacía. De manera que yo espero que esa práctica ya haya desaparecido y que estemos en la antesala de tener una policía nacional tal cual nos merecemos nosotros los dominicanos. ¿Y esa es la intención? Sí. Víctor, que nos recibe presión internacional, el Luis Abinader, que se comenta que le ha dado un giro a lo que es la política internacional. En el sentido, en cuanto a lo que ha asumido él, como gobierno, que ha girado un poco, esta parte conservadora que tradicionalmente tenía la República Dominicana, por ejemplo, un presidente tomaba posición, así lo felicitamos, estamos de acuerdo, pero el presidente con Nicaragua dijo que no, que desconocía eso. Y en el caso de Haití, ya ustedes saben la forma frontal en que está enfrentando ese caso de la política migratoria. Entonces se dice como que él no aguanta presión. Eso es interesante, Eneliso, que tú señalas, y sobre todo hay algo que a mí me preocupa, y es el hecho de que en las últimas declaraciones, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos y Norteamérica, que ayer dijo el subsecretario de Estado para Asuntos del Narcotráfico, expresó que Estados Unidos y la comunidad internacional no van a influir en la seguridad de nuestro vecino país de Haití. Y yo creo que para mí es una desagradable y muy mala noticia, porque independientemente de que nosotros somos un país soberano, de que Haití es un país soberano, y los países tienen su soberanía, y tienen la potestad para decidir qué quieren, ¿verdad? Yo entiendo que en la situación que está Haití, eso lo entiendo yo, tal vez, un neófito en materia de política internacional, no esté en las condiciones de que se deje que Haití sea, que la policía que tiene Haití, que las instituciones que tiene Haití, sean las que resuelvan su problema de la seguridad. Porque actualmente no se vislumbra la más mínima señal, Nelly, amigos televidentes, de que Haití tenga la capacidad para resolver el problema por el que está pasando. Es que si usted no está organizado, usted no puede organizar a nadie. Porque para mí... Donde no hay una cabeza, donde no hay un cerebro que piense, es difícil que se den los procesos. En términos institucional, para mí, Haití no es un país. Podemos decir que es un país porque ocupa un territorio, porque está habitado por humanos. Pero en términos institucional, Haití para mí no es un país. Entonces, yo entiendo que eso es, por parte de los Estados Unidos, pues, lavarse las manos. Y dejar un problema que se sigue incrementando, donde los más afectados seguimos siendo nosotros. Y que recuerda a Estados Unidos, que tiene bastante, bastante interés en este país. Y también le conviene que haya paz, que haya tranquilidad. Y que realmente, como ellos plantean, que ahora están respetando la soberanía del pueblo más pobre de toda esta zona que existe, que es Haití. Entonces, desde mi punto de vista, entiendo que Estados Unidos lo que ha hecho es que le ha dado la espalda. La espalda, tanto así, que miren la aporte que acaba de hacer. La donación de 60 vehículos para la policía. Para que puedan patrullar y unos asuntos, unos protectores para usar a los policías en la calle para enfrentarse a las pandillas que tienen control absoluto de Haití en este momento. A los líderes de Haití, porque las pandillas ahora en este momento son los líderes de Haití. Claro. O sea, tienen control absoluto de Haití las pandillas que son las que están controlando. De hecho, fíjate que cero combustible, los negocios, los supermercados han tenido que cerrar sus puertas. Un panorama muy feo. Claro. Entonces, le va a dejar, no Estados Unidos, le va a dejar la comunidad internacional a que sea el propio Haití que resuelva la seguridad o la inseguridad por la que está atravesando Haití en este momento y durante mucho tiempo. Se van a seguir matando y nosotros como país estaremos, nuestro vecino más cercano, asumiendo las consecuencias. Vendi, porque te voy a decir algo. Dime la otra opción que tienen los haitianos de evitar morir de hambre, de ver sus hijos morir de hambre. Dime otra opción que tengan los haitianos, que no sea, cuando ven que ya no hay más nada, que no sea, me voy a arriesgar. Víctor, ¿y qué va a pasar con la gente que ellos tienen allá? Los que están secuestrados. No, eso yo te hablábamos de eso. Porque eso es un actitud de mucha indiferencia también. Claro, claro. No, que ya tienen todo el tiempo para que los super norteamericanos, los dueños del mundo, la potencia más poderosa del mundo, debió haber hecho ya una operación relámpago e ir a rescatar a esos 17 norteamericanos y un canadiense que están secuestrados en Haití. Más sin embargo, ellos dicen que están haciendo los aprestos para los... Hay quienes dicen que los Estados Unidos están negociando... Es una estrategia muy larga, pero Estados Unidos no negocia con delincuentes. Sí, pero hay algunos que dicen, algunos sectores, que Estados Unidos está negociando por debajo para que nadie se entere de que ellos están negociando con secuestradores, ¿verdad? Yo no creo. Bueno, Nelly, hace mucho tiempo están secuestrados. No hay noticia de que... ¿Será que se lo entregaron? No, sí. Solamente falta eso, entonces. Bueno, vamos a ver entonces qué va a pasar con esa situación. Sin embargo, desde mi punto de vista, entiendo que Estados Unidos y la comunidad internacional le han dado la espalda a Haití. A nosotros nos toca reforzar la frontera y tener mayor vigilancia de manera continua. Entonces, óyeme, que es una situación difícil, Nelly, porque te decía que los haitianos, nuestros vecinos haitianos no tienen otra alternativa. Pues yo te pregunto a ti y a usted, amigo televidente, que nos está viendo. Cuando usted está con una familia muriendo de hambre y sabiendo que de aquel lado existe la posibilidad de que tú puedas darle lo mínimo para por lo menos sobrevivir y alargar más esfuerzo. Entonces, otro chico, es venir para acá. ¿Y qué va a tener nosotros que hacer? Bueno, que enfrentar esa situación porque tú no puedes permitir que una riada nos invada, pero es en busca de comida, Nelly. Es por hambre.